Bueno, el Tango Copa, la ciudad de Buenos Aires, Alejo. Así es, comenzó anoche y va a continuar hasta el próximo martes 28 de agosto una nueva edición del Festival Internacional de Tango de Buenos Aires que reúne a lo más importante precisamente de este género haciendo de esta fecha la fecha más importante del mundo en lo que tiene que ver con tango. Aquí van a estar presentándose, entre tantísimos otros, Néstor Marconi, Leopoldo Federico, Raúl Garelo, José Colángelo, Atilios Tampón, el sexteto mayor, Adriana Varela y siguen las firmas. En muchas sedes distintas, como la del Centro de Exposiciones de Figueroa Alcorta y Pampa, de Figueroa Alcorta y Pampa, es otra cosa. También el Teatro Regio, el Teatro Colón, muchas sedes como la de anoche donde se hizo la gala de apertura, la Usina del Arte en La Boca con la presentación de la orquesta típica SU-25 y la dirección de Pablo Agri. Allí estuvimos y esto es lo que se vivió. En la Usina del Arte, en el barrio de La Boca, arrancó Tango Buenos Aires, el Festival y Mundial, donde la música ciudadana y el baile fueron sus protagonistas. En la apertura se lució un maestro de la danza tanguera, Juan Carlos Copes, en pareja con su hija, Joana Copes. ¿Qué significa para mí el tango? Una vida. Llevo 65 años con el tango y no me siento defraudado, todo lo contrario. De mala palabra, de prostibulario, pasó a ser patrimonio universal nuestro. Ser la compañera de él es como un sueño ya cumplido hace muchos años, que venimos bailando juntos desde el 97, 98. Y bueno, nada, la verdad que todos los días estamos en tango porteño y compartiendo el escenario con mi papá, más allá del artista, y el respeto que le tengo por el artista. Es mi papá y eso lo hago con mucho amor. Con dirección artística de Gustavo Mossi, Tango Buenos Aires, Festival y Mundial, se desarrollará hasta el 28 de agosto, con una amplia y renovada oferta de propuestas, que abarca la actuación de más de 2.000 artistas y la realización de más de 200 espectáculos, clases, milongas, encuentros y fiestas. El tango logró una proyección internacional increíble, y por esas cosas misteriosas, tiende puentes con culturas de lo más remota. El mayor evento tanguero del país, organizado por el Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, espera superar las 400.000 personas de la edición anterior. Hay programación de tango todos los días, se le agrega al Centro Municipal de Exposiciones, ahora en la Usina del Arte, también en el Teatro Regio, también en el Teatro del Parque Centenario, más sedes, más barrios, más de 2.000 artistas este año, yo creo que es una fiesta ciudadana, a la cual creo que todos participen.